Soy Abraham, fue Dios quien me puso este nombre, que significa padre de una multitud. Dios me llamó, debía dejar la tierra de mis padres para ir a la tierra que Él me indicaría. No fue una decisión fácil de tomar, tendría que dejar atrás toda mi vida a cambio de dirigirme hacia un destino incierto. No había un mapa. Él dijo que me mostraría hacia dónde debía moverme. Decidí emprender este viaje. La fe fue lo que me movió en cada paso. Creí en que el que me había llamado cumpliría con sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Así inició esta gran aventura, la aventura de conocer a Dios más y más. Damos un aplauso al Señor glorificando su nombre y también por la oportunidad de estar juntos otra vez. ¿No le parece lindo poder reunirnos nuevamente? ¿Qué tal si nos tomamos un momentito para saludar a los que están cerca y de nosotros en cualquiera de los puntos? Dígale qué bueno poder adorar al Señor juntos. Y eso es un regalo del Señor. A veces no apreciamos las cosas sencillas hasta que nos hacen falta y creo que estar juntos para adorar al Señor es un regalo que Él nos da. Recuerden que estamos en esta serie que se llama La Aventura de Conocer a Dios Más y Más. Y hoy quiero que hablemos de un tema muy importante y es la aventura de la libertad. Disfrutando la aventura de la libertad. ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque la libertad no siempre la valoramos. Es decir, aunque todos hablamos de quiero ser libre y alelamos libertad, muchas personas no valoran la libertad y una vez la consiguen no pelean por ser libres. Por ejemplo, hay personas que logran finalmente salir de deudas y luego vuelven a caer en deudas. Hay personas que salen de la prisión y pronto vuelven a delinquir y vuelven a caer en prisión. O pensemos en el pueblo de Israel. Dios los saca con portentos de Egipto. Los está sosteniendo en el desierto con maná y con la nube haciendo sombra y muchos empiezan a hablar de regresémonos a Egipto. Pero si ayer eran esclavos, si Dios los sacó con mano poderosa. Y no solo son ellos, nosotros también. Nosotros tenemos el peligro si no tenemos cuidado de volvernos a esclavizar y no cuidar nuestra libertad. Y la libertad para el cristiano quiere decir caminar sobre una pared delgada y a los lados tiene dos precipicios. Jesús le dijo a sus discípulos guardados de la levadura, ese es el pecado, de Herodes y de los fariseos o de los fariseos y Herodes. Implicando hay dos extremos que los quieren jalar o esclavizar. Herodes representa los pecados mundanos, todo el pecado, la disolución del mundo que te puede quitar la libertad y por otro lado los fariseos, el legalismo, la ley que también te puede quitar la libertad. Y vivir en libertad es un esfuerzo en donde nosotros tenemos que caminar con mucho cuidado. Muchos cristianos dicen soy libre y se hacen esclavos de los vicios o soy libre y se hacen esclavos del legalismo. Hoy vamos a hablar de la aventura de hablar, de andar en la libertad. Ahora, y para esto es importantísimo que tú entiendas que la pieza fundamental para disfrutar tu libertad cristiana se llama la gracia de Dios. Porque es sólo cuando tú entiendes la gracia de Dios que puedes caminar, que puedes disfrutar, que puedes proteger tu libertad cristiana. Porque si no te vas a hacer esclavo de los vicios o de algún legalismo. De hecho, el apóstol Pablo en la iglesia de Gálatas, hay una carta completa en donde él tiene que escribir a los de la iglesia de Galacia porque ellos después de conocer la gracia de Dios empezaron a regresar a los preceptos de la ley. Y Pablo está perplejo, dice, pero ¿cómo quieren ustedes regresar a guardar la ley? ¿Qué les pasa? ¿Qué los embrujó? ¿Qué los fascinó para querer regresar a la ley? Si ya Cristo nos hizo libres de eso, ¿por qué quieren ustedes regresar a guardar la ley? Y es que no es sencillo disfrutar de la libertad cristiana y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo quiero invitarte a que tú disfrutes y protejas tu libertad. Entonces, para esto tenemos que aprender qué quiere decir ser salvos por gracia. En primer lugar, entonces, ser salvo por gracia quiere decir que un sistema no debe sustituir mi relación con Dios. Lea usted conmigo, digamos, ser salvo por gracia quiere decir que un sistema no debe sustituir mi relación con Dios. El verdadero evangelio es una relación con Dios, no es un sistema, no es un andamiaje de preceptos para acercarnos a Dios. Porque un andamiaje de preceptos, un sistema para acercarse a Dios, eso es una religión. Y obviamente sociológicamente, si a nosotros nos estudian aquí, iban a decir, ustedes son una religión, porque no somos un partido político, no somos una ONG, no somos un negocio, no somos una empresa. Sociológicamente nos clasificarían como una religión. Sin embargo, nosotros dentro de este ámbito religioso tenemos que huir de ser una religión. Nosotros queremos ser una relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener una relación personal con el Señor y no caer en un sistema de principios o pasos inventados por el hombre para acercarse a Dios. Eso es una religión. Entonces, en el momento en que tú y yo decimos, ya sé de qué se trata, cómo me acerco a Dios, lo que necesito hacer es cantar cuatro canciones, escuchar al pastor, ofrendar, y ahí Dios me va a hablar. Ya sé cómo es la cosa, lo que tengo que hacer es esto y esto. Cuando tú te inventas cómo acercarte a Dios, cuando es una iniciativa humana, esto es una religión, es tu propia motivación. ¿Qué es el verdadero evangelio? Es Dios encontrando al hombre. Es Dios acercándose al hombre, teniendo una relación uno a uno. ¿Cómo lo encontramos esto en la vida de Abraham? Génesis capítulo 16 es lo que vamos a estudiar hoy y es algo muy humano. ¿Qué pasó? Diez años después, oiga esto, diez años después que Abraham salió de su tierra, él obedezó a Dios. En Génesis 12 Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y te mostraré y haré de ti una nación grande. Diez años después, es decir, tenía 85 años. Humanamente tenía razón de decir, Dios, ¿qué pasó con la promesa? Diez años y no estaba tan joven. 75 años tenía cuando salió, o sea, ahora tenía 85 años y la promesa no venía. Entonces, oiga lo que pasa. Génesis 16.1 en adelante. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces, Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá ella pueda tener hijos, pero quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Bueno pues, dijo. Entonces, Sarai, la esposa de Abraham, tomó Agar, la sierva egipcia y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió diez años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Ahora, oiga esto. Aquí viene una idea totalmente humana que Abraham debió haber consultado con Dios, pero no. Él toma la idea de Sarai y la obedece. ¿Dónde más vimos esto? En el huerto de la ley. Toma este fruto. Es decir, dejan a Dios fuera de la consulta y eso es lo religioso. Atención, lo religioso es dejo a Dios fuera y empiezo yo a hacer lo que yo quiero, lo que yo considero que Dios debería hacer. Eso es lo religioso. Es un sistema que sustituye mi relación con Dios. Por eso cuando usted dice, no, es que yo no considero que Dios, es que yo no creo que Dios, ¿Dios te dijo eso o tú te lo estás inventando? En el momento que tú dices, no, es que yo no creo que Dios, eso es religión. Pregúntale a Dios. En el momento que tú empiezas a adaptar a Dios a lo que tú piensas, eso es religión. Porque la verdadera relación con Dios es qué piensas tú, Dios. Pero a veces no le preguntamos a Dios porque ya sabemos qué nos va a decir, ¿verdad? ¿Ya le preguntaste a Dios? Ya sé qué me va a decir. Bueno, ahora, ¿qué es la gracia? La gracia me obliga a depender de Dios. La ley me da la idea de que puedo sistematizar y automatizar la manera de relacionarme con Dios. Atención, la gracia te obliga a depender de Dios. Cuando vivimos nosotros por gracia, es favor inmerecido, tú no puedes ganarte la salvación, tú no puedes hacer nada para que Dios haga algo. ¿Sabes qué es la religión? La religión es, bueno, yo diezmo de todo lo que gano, yo no he faltado a la iglesia, bueno, cuando hay bloqueos he faltado, pero generalmente no falto, yo oro, yo me porto bien, Dios me tiene que apoyar. Eso es religión. Dios me debe algo. ¿Sabes qué es gracia? Dios no me debe nada. De hecho, escuché un predicador que estaba explicándole esto a una congregación y una señora le dijo, mire, ya entendí lo de la gracia, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque mire, cuando es por obras, yo sí le puedo reclamar a Dios, pero cuando es por gracia pierdo los derechos. Usted la captó, le dijo, es que cuando es por gracia yo no le puedo reclamar a Dios, cuando es por obras lo puedo poner de cabeza, cuando es por obras le puedo decir, Dios, Diosito, si tú no sanas a mi hermano no vuelvo a poner un pie en tu iglesia. Eso es, eso no es gracia, eso es, yo puedo, tengo en mi mente la idea de que puedo coaccionar a Dios, pero la gracia es depender completamente de Dios, la ley me da la idea de que puedo sistematizar o automatizar la manera de relacionarme con Él. Si desecho la gracia, entonces me imponen un mediador, en este caso Abraham tiene como mediadora a Sarai y en lugar de seguir esperando la promesa de Dios, obedece a Sarai. Eso es lo grave de esto, porque en lugar de Abraham seguir esperando a Dios, obedece a Sarai. ¿Qué debe haber hecho Abraham? Sarai, qué linda idea, le hubiera preguntar a ti el Señor. ¿Qué hubiera hecho Adán con Eva? Le hubiera preguntar a Dios. Y esto no es cosa de género, cualquiera. Hay mujeres que, ay, como mi esposo digo, pregúntele a Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 2, 5 a 6. Leámoslo todos juntos, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La noticia más gloriosa del Evangelio es que podemos tener una relación directa con Jesús. Es una relación más que un sistema de leyes religiosas. Atención, para mí, en Iglesia Vida Real, éxito es que tú llegues a conectarte directamente con Dios. Y fracaso sería que nosotros estuviéramos desarrollando un sistema en el cual tú nos necesites a nosotros para conectarte con Dios. Que nosotros dijéramos, miren, hemos contratado ya 60 profetas, vamos a hacer un call center con profetas, usted quiere consultarle a Dios, aquí está el 19 45, puede conectarse y ahora para ser más monos fue hacerlo por chat. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, por eso mi insistencia aquí, pregúntele a Dios hombre, consulte con Dios, métase con Dios. ¿Por qué? Porque yo te quisiera hacer una pregunta, si es cierto que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿lo estás aprovechando? O tú lo sabes de memoria. porque lo lindo es tener ese mediador y llegar y preguntarle Señor Jesús, ¿qué hago aquí? ¿Estás teniendo esa relación con el Señor de preguntarle cosas importantes y cosas triviales? ¿Sabes qué es lo lindo del Evangelio? Tener esa amistad con Jesús y llegar a decirle Padre, tengo esta situación, ¿me puedes ayudar? No sé ni qué hacer, yo quiero hablar contigo Jesús. ¿Qué piensas de esto? A veces yo les cuento que le pregunto al Señor cosas importantes y cosas irrelevantes y Dios me habla. ¿Sabe para qué lo hablo? Para moerlos a celos, para darles carita, para decir, ¿será que Dios le habla a uno así? Sí, pero Dios quiere hablarte para guiarte en las situaciones complicadas y las más sencillas. Y atención, cuando todo parezca tan normal y natural y tú digas, ay pastores, que es tan claro ¿para qué voy a molestar a Dios con esto? Es cuando más debes orar. Porque este fue un lío en que se metieron Abraham y Sarai y ya lo vamos a ver las consecuencias. Y si tú crees, ah, voy a hacer esto, no, no lo voy a hacer nada mal a nadie, yo no creo que Dios se moleste, ahí es cuando más debes orar. Porque puede ser una tremenda trampa que el enemigo te está atendiendo. Un sistema religioso no debe sustituir tu relación con Dios. Lo más lindo del Evangelio es poder consultar con Dios y decir, Dios, ¿qué hago acá? Y en este contexto quiero contarles que recientemente el Señor me envió una palabra y quiero contarles que cuando Dios me envió una palabra de aquellas de que vas bien, Ronnie, adelante, el Real Madrid va a la 15, vas bien, Aleluya. Lindo. Pero cuando Dios mandó una corrección, ahí si uno dice, no, ese profeta está algo torcido vos, se comió una pizza anoche, ¿verdad? Y tuvo pesadillas. Y me mandó una palabra no muy cómoda y entonces tuve que llegar a decirle, Señor, ¿será que esta persona sí me mandó algo de parte tuya? Y Dios me mandó Lucas 14. Y cuando voy, es aquel pasaje cuando alguien le dice a Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús le responde algo como, pues vieras que no es tanto así. Y le cuento esta parábola, un gran señor representando a Dios hizo una gran cena e invitó a sus amigos y el primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro indicó, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas y te ruego que me disculpes. Y otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Ronnie, cuidado, si ustedes como iglesia están tan ocupados que yo los llamo a estar conmigo y ustedes no tienen tiempo. Empezando por los líderes y el que quiera oír la voz de Dios, óigalo. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Muchas veces los negocios que no son nada malo pueden llegar a ocuparte tanto que no tienes tiempo para estar conmigo y te invito a estar conmigo y estás distraído en tus entre comillas negocios que es lo que están aquí. Esto no son cosas malas. Uno acaba de comprar una finca, el otro acaba de comprar nada más y nada menos que cinco yuntas de bueyes y el otro se acababa de cazar. Y Alejandro Méndez escuchó el primer servicio y me manda que ahí están los tres deseos. Acabo de comprar un terreno, deseo de poder, otros cinco yuntas de bueyes, no era una eran cinco o diez bueyes honra son cinco y luego el otro se acaba de cazar deseo de gloria. No son cosas malas pero nos pueden distraer de estar con el Señor a los y me golpeó durísimo eso porque le dije Señor tienes razón a veces estamos tan ocupados en cosas buenas y tú nos llamas a pasar tiempo contigo y sabes que es una cena con el Señor es pasar tiempo con Él. Recientemente un amigo me invitó a comer me dijo mira quieren ir a almorzar en la casa y fuimos a comer y él compró comida china y la pasamos bien comimos rico y después de eso nos quedamos en la sobremesa y arreglamos el mundo arreglamos Guatemala Centroamérica Estados Unidos la economía miren ustedes el mundo quedó pero perfecto nítido todo lo arreglamos esto es lo que hacemos con amigos platicamos la pasamos bien hablamos de todo si o no y sabes que es lo que Dios quiere con nosotros sabes que es pasar tiempo con Dios oración y sabes que Dios quiere pasar tiempo con nosotros tu mediador glorioso que dio su vida por ti quiere pasar tiempo contigo y simplemente que tú estés con Él y le digas hola Señor como estás que tú le preguntes como ves la cosa Señor y a propósito Señor fíjate que quería hacer un viaje que piensas Señor quería hacer esto que piensas tú Señor y ahí Él te va guiando y Él Él quiere pasar tiempo con nosotros solo imagínate la tragedia que sería que un día tú llegues a la presencia del Señor y Dios te diga y tú le digas Señor porque me fue tan feo en la tierra Señor miras todo lo que sufrí todo cuántas veces te quise hablar y cada vez que ibas a tomar una decisión que te quería decir y nunca aceptaste una cita te despertaba en la madrugada te llamaba aquí y nunca me quisiste oír a lo que te quería decir Dios quiere pasar tiempo con nosotros y oye no con un mediador pastor Dios no tiene un profeta que me hable buena onda pero Dios quiere hablarte a ti porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y lo que Dios me puso a decirte es estás aprovechando que tienes un mediador o estás desperdiciando ese mediador eso es la gracia y una cosa más te quiero decir de parte del Señor por la situación que estamos viendo como Guatemala esta madrugada y ayer en la noche esta madrugada a mi esposa y ayer en la noche a otro profeta el Señor nos puso lo siguiente que Dios no está escuchando las oraciones del pueblo porque el pueblo está orando dos cosas distintas unos oran por un lado y otros oran por otro entonces llegan las oraciones así de unos están orando por los rojos y otros por los cremas ese es el rol y Dios dice que así no se puede y de aquí que nos pongamos de acuerdo va a estar bien difícil ¿verdad ustedes? pero ¿saben qué? debemos orar expóngale su punto de vista sociopolítico al Señor pero termine diciendo mas no sea mi voluntad sino la tuya Señor el Señor quiere que pidamos la voluntad de Dios para nuestra nación y no nuestra voluntad te voy a decir ¿por qué? tú crees que tienes información pero Él tiene más información que la que tú crees y que yo la que yo pueda tener y todos tenemos que reconocer que estamos contaminados contaminados por las redes que reímos por contaminados es mejor pedir su voluntad y ¿sabes qué me venía? cuando Josué antes de tomar Jericó recibe la visita de un varón el ángel de Jehová y Josué le dice ¿eres de los nuestros o no? y le dice no ni de los tuyos ni de los otros soy otra cosa yo estoy arriba de todos ustedes Dios está arriba de todos estos ustedes Dios no está ni a favor ni en contra Dios está arriba de nosotros y lo que tenemos que pedirle es su perfecta voluntad para Guatemala así que te quiero invitar si tú entiendes que hablar en lenguas es desconectar nuestra voluntad y interceder en el Espíritu ora en lenguas y vamos a tener tres periodos de oración Dios nos está invitando a orar mañana el martes y el miércoles es decir 16, 17 y 18 y vamos a estar orando lunes martes y miércoles a las 6 a la 1 y a las 9 de la noche una hora cada uno de esos días y va a ser en el canal de Youtube de VidaReal.tv si te quieres unir te esperamos a un banquete con el Señor a deleitarnos en el Señor así que bienvenido número 2 ser salvos por gracia quiere decir que la fe me hace libre de la maldición de la ley la fe me hace libre de la maldición de la ley sabes que Dios reveló la ley a Moisés pero el problema de la ley es que hay que cumplirla toda para ser salvos y si no se cumple toda la ley entonces hay maldición para el que intenta cumplirla y miren lo que le pasa aquí a Abraham a Abraham Sara y Agar es un desastre lo que pasa así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada pero cuando Agar supo que estaba embarazada comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai entonces Sarai le dijo a Abraham todo esto es culpa tuya puse a mi sierva en tus brazos pero ahora que está embarazada me trata con desprecio el Señor mostrará quien está equivocado tú o yo como que había recibido sincronizados Abraham respondió mira ella es tu sierva así que haz con ella como mejor te parezca entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta rudeza que al final ella huyó miren cuál es el resultado de cuando nosotros metemos las manos fue una buena idea no fue una idea terrible Abraham dijo bueno como es idea de Sarai seguramente nos va a poner celosa se complicó la cosa y entonces aquella estaba embarazada y de repente decía ay como que se me mueve ay dejá de estar diciendo eso tengo un antojo de una enchilada decía y salía Abraham a servirle la enchilada dejá de estarle buscando enchiladas a este tipo pero que te está haciendo es que me mira con unos ojos pero como que ojos no me entendés verdad es que son unos ojos pero como que ojos que ahí te hizo no me entendés es culpa tuya tú debiste haber dicho no el hombre de la casa eres tú eres el sacerdote del hogar yo solo dije la idea se volvió un lío este asunto y entonces esto refleja lo que hace la ley te voy a decir cuando no es cuando la salvación es por gracia cuando nosotros vivimos la vida y la salvación y la vida entera no por gracia sino por ley entonces empezamos a sentirnos los que creemos que guardamos la ley y nos sentimos superiores a otros y ahí vienen los conflictos cuando Jesús vino a este mundo encontró encontró que los religiosos de su tiempo habían tomado los preceptos de Dios y los habían convertido en un andamiaje de manipulación y habían hecho que los preceptos de Dios eran un modo de manipular y controlar a la gente terrible y por eso Jesús estuvo corrigiendo y dijo oíses que fue dicho mas yo digo corrigiendo eso no era lo que mi padre tenía en mente se lo voy a ejemplificar cada año nosotros iniciamos un el año con un ayuno un ayuno de Daniel y de cuando en cuando sucede que viene alguien y me dice pastor quiero hacer una pregunta que se puede tomar café en el ayuno si o no pero pero por qué dice usted eso es que vi al pastor Frank tomando natas de café yo tengo una semana sin tomar café y él está tomando café entonces es como quiero una ley para decirle pecador tengo una semana sin tomar café y usted si está tomando café ese es el legalismo es como yo si estoy en lo correcto tú no estás en lo correcto pecador esa es la ley ese es el efecto de la ley y lo vemos aquí de repente a García empezó a decir el bebé como se me mueve en el estómago entonces la otra la empezaba a tratar duro se empezó a dar ese conflicto yo si puedo tener hijos y tú no pues mira yo soy la verdadera esposa tú eres la esclava se empezó a dar el conflicto y eso es lo que produce la ley maldición cuando lo que tenemos creemos que es el resultado de nuestro esfuerzo nos sentimos superiores a los demás pero cuando es por gracia no tenemos por qué sentirnos orgullosos por eso nosotros tenemos que tener cuidado porque sabes que el legalismo es seductor el legalismo el sentirnos que nosotros hoy tenemos derecho eso nos seduce y por eso tengo aquí estos artefactos quiero contarles que tuvimos la oportunidad de ir a hacer un viaje a Israel y en cierto momento todo el grupo nos llevaron a una tienda de recuerdos de artefactos y todo el asunto había muchas cosas que comprar y entonces cuando todos están comprando cosas uno se emociona ¿verdad? y uno dice de repente si me pongo una cosa así para orar mis oraciones van a ser más poderosas y van a dejar más rápido el cielo y tal vez si pongo una menorá grande ahí un oro con un kipá y se emociona uno mi casa va a ser protegida si pongo el salmo 91 en hebreo mi casa y allá atrás pongo qué sé yo y en eso habían unos shofares y quiero preguntarle que en otra un otro tiempo de mi vida yo intenté tocar trompeta y tomé unas clases entonces se me quedó un poquito la embocadura entonces pido un shofar por ahí y decidí tocarlo y cuando lo toco la gente que estaba atenta se me acercó los vendedores wow mire usted toca el shofar y yo y usted es pastor entonces me empecé a sentir así como que wow te eché a unos 30 demonios de aquí a la tres cuadras toquelo otra vez creen que me empecé a sentir poderoso superior a los demás no es que cualquiera puede tocar pero un hombre de Dios tocando este rollo agárrense y un vendedor me dijo le hago 30% de descuento me dijo deme dos y le dije y después Ricky Marroquín me bajó de la moto me dijo mirá estos son de antílope me dijo no son de cordero que los corderos no tienen tan grandes los cuernos y después maden chayna pero lo que te quiero decir es que el legalismo es seductor de alguna forma uno empieza si empiezas por esa vía y eso fue lo que le pasó a los gálatas empezaron si tú empiezas por esa vía y empiezas a decir no yo adoro los sábados los pecadores el domingo yo los sábados yo no como sardo otro si yo no yo si empiezas a agarrar un legalismo te empiezas a esclavizar así como si empiezas a agarrar un vicio drogas alcohol y te empiezas a esclavizar también el legalismo es seductor y por eso te digo que conservar la libertad es una disciplina que nosotros que nosotros tenemos que tener tenemos que tener muy clara miren lo que dice galatas 4 21 a 31 decidme los que queréis estar bajo la ley no habéis oído la ley porque escrito está que abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y otro de la libre pero el de la esclava nació según la carne porque porque fue una iniciativa humana y no fue iniciativa de la esclava sino de Sarai más el de la libre de la promesa si hubieran esperado ya venía la promesa lo cual es una alegoría pues estas mujeres son los dos pactos el uno proviene del monte de Sinaí el cual da hijos para esclavitud este es Agar pero Agar es el monte de Sinaí porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues esta junto con sus hijos está en esclavitud más la Jerusalén de arriba la cual es madre de nosotros es libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre atención nosotros somos hijos de Dios por la fe la fe del creyente Abraham quien recibió el pacto antes de recibir la ley entonces tengamos cuidado de no negociar nuestra libertad porque tú y yo estamos expuestos a que alguien venga y nos seduzca y ni cuenta te das cuando eso te empieza a seducir y de repente perdiste tu libertad en ese contexto te quiero mostrar un pequeño documento para que tú estés con tus sentidos alerta de cómo reconocer una secta veamos esto por favor cómo identificar una secta los cristianos debemos estar atentos para identificar cuando un grupo está desviado de la sana doctrina y no dejarnos engañar a continuación te brindamos cinco características que pueden ayudarte uno tienen otra fuente de autoridad además de la biblia los verdaderos cristianos sólo admiten la biblia como la base para el verdadero conocimiento de Dios sin embargo las sectas adoptan otras fuentes tales como a libros sagrados paralelos a la biblia b toman la opinión de sus líderes como autoridad divina paralela o superior a la biblia c nuevas revelaciones dadas por ángeles o por el mismo Jesús y aunque citan la biblia les restan autoridad por otras estas revelaciones dos disminuyen a la persona de Cristo aunque muchas sectas hablan bien de Jesucristo no lo consideran como verdadero Dios y verdadero hombre ni como el único salvador de la humanidad lo reducen a un hombre bueno a un hombre divinizado a un espíritu perfeccionado a través de muchas encarnaciones o a una manifestación diferente de Dios igual a otros líderes religiosos como Buda o Mahoma a menudo las sectas colocan a otras personas en el lugar de Cristo a quienes adoran y en quienes confían tres las sectas enseñan por la salvación por las obras esta es una característica universal de todas las sectas por creer que el hombre es intrínsecamente bueno y capaz de hacer por sí mismo lo que se necesita para salvar su alma predican que él puede acumular méritos y llegar a merecer el perdón de Dios a través de sus buenas obras practicadas en este mundo aunque las sectas son muy diferentes en su apariencia externa son iguales en este punto algunas hablan de fe pero siempre entienden la fe como un acto humano meritorio y en esto difieren radicalmente de la enseñanza bíblica de la salvación por la gracia mediante la fe cuatro las sectas son exclusivistas en cuanto a salvación predican que solo los miembros de su grupo religioso podrán salvarse mientras que los cristianos reconocen que la salvación es dada a cualquiera que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como único Señor y Salvador no importa la denominación las sectas enseñan que no hay salvación fuera de su comunidad cinco las sectas se consideran el grupo fiel de los últimos tiempos ellos enseñan que recibieron algún tipo de enseñanza secreta que Dios había guardado para sus fieles cerca del fin del mundo es interesante que cada vez que nos acercamos al final de un milenio crece el número de sectas afirmando que son el grupo fiel que Dios ha reservado para los últimos días de la humanidad para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo que es la cabeza Efesios 4 14 y 15 y demos un aplauso al Señor si confiamos lo que dice la Escritura y confiamos que la sangre de Cristo basta saben que tenía que estarme recordando yo cuando estaba en esa tienda la sangre de Cristo basta para todos la presencia del Espíritu Santo no necesito nada más claro si es para una función didáctica que bien pero mi casa está protegida solo con la presencia del Señor ya basta con eso ya y con orar es suficiente no necesito nada más y esa disciplina la tenemos que tener siempre presente mira lo que dice Galatas 7 3 7 en adelante sepan por tanto que los que son de la fe de Abraham son que los que son de la fe son hijos de Abraham y la Escritura al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos es decir nosotros dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham nosotros porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues está escrito maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y la saga y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que haga estas cosas vivirá por ellas Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo entonces nosotros somos hijos del creyente Abraham por medio de la fe veamos un cuadro que nos compara la ley y las obras veamos si nos fuéramos por el lado de la ley por la ley tienes que cumplir toda la ley en la gracia sabemos que Jesús cumplió la ley por nosotros en cuanto a la ley tus obras nunca son suficientes para ser verdaderamente santo pero en la gracia por la obra de Jesús en la cruz eres declarado justo no por tus obras sino por lo que él hizo en la cruz en la ley necesitas un mediador imperfecto que te puede manipular o engañar por eso las sectas tienen un líder que te dice tú si eres santo y te hace falta y ahí te manipulan en la gracia tu mediador es Jesús quien te otorga la libertad por eso queremos que tú seas libre si eres salvo por gracia en la ley vives esclavo del miedo dudando si eres verdaderamente salvo en la gracia vives en libertad con la certeza de que eres salvo y eres santo por la obra de Jesús esa es la maravillosa libertad que nos da la gracia y número 3 ser salvo por gracia quiere decir que no tengo que hacer buenas obras para ganar mi salvación digamos todos por favor ser salvo por gracia quiere decir que no tengo que hacer buenas obras para ganar mi salvación no quiere decir no tengo que hacer buenas obras si hacemos buenas obras pero no son para ganar la salvación hacemos buenas obras porque somos salvos porque el amor de Dios está con nosotros y nos gusta bendecir a los demás pero no son para salvarnos miren esto Génesis 16 7 Agar huyó de su ama porque la estaba tratando horrible y dice el ángel del Señor y atención cada vez que en el antiguo testamento leas el ángel del Señor se refiere a la segunda persona de la Trinidad es decir Jesús el verbo de Dios que después se va a encarnar en el antiguo testamento se identifica como el ángel del Señor y no es lo mismo cuando dice un ángel del Señor a cuando dice el ángel del Señor entonces aquí es Dios mismo hablando con Agar que se la encuentra ella salió huyendo en el desierto y Jesús mismo va a encontrarla y dice y el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur el ángel le dijo Agar sierva de Sarai ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? ¿qué estás haciendo? estoy huyendo de mi señora Sarai contestó ella el ángel del Señor dijo regresa a tu señora y sométete a su autoridad como que dice si sigues aquí te vas a morir atención muchas veces hay gente que dice quiero renunciar porque me están tratando feo aguántese le dice el Señor no renuncen a un ataque de ira no tiene dónde ir aguántese eso es lo que le dice aquí regresa a tu señora y sométete a su autoridad después añadió yo te daré más descendientes de los que puedes contar aquí vemos que es Dios mismo no es un ángel porque le dice yo te daré es Dios mismo hablándole yo te daré más descendientes de los que puedes contar el ángel también dijo ahora estás embarazada y darás a luz un hijo oiga la promesa a ese hijo que tiene y llamarás le llamarás Ismael que significa Dios oye porque el Señor ha oído tu clamor de angustia esto es la gracia de Dios quien es salvo el que clama a Dios y seguramente Agar dijo Dios ayúdame y nada más y nada menos que Jesús que el ángel de Jehová la segunda persona de la Trinidad apareció por su clamor y le dice versículo 12 este hijo tuyo será un hombre indomable tan indomable como un burro salvaje levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra así es vivirá en franca oposición con todos sus familiares a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor que le había hablado ella dijo tú eres el Dios que me ve también dijo de verdad he visto aquel que me ve así que ese pozo fue llamado Be'er Lajai Roy que significa pozo del viviente que me ve aún se encuentra entre Cades y Bered entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael sabes que quiero destacar acá la gracia de Dios porque quien es Agar en esta telenovela de triángulo amoroso para muchos sería la otra para otros sería la víctima yo yo que te puedo decir es la víctima para otros sería la otra échala tanto Abraham como Sara dicen que se largue y esta mujer que era la víctima de todo clama a Dios y dice Dios ayúdame y oye esto Dios aparece y dice oí tu clamor esa es la salvación por gracia y aparece a darle una promesa le dice ese hijo que tienes ese hijo tiene la bendición de Abraham también oiga este lío es Ismael el padre de todos los árabes ese Ismael también tuvo doce hijos todavía estamos viendo el conflicto hoy en día de la idea de Sara y Abraham hoy porque son sin mente de Abraham de hecho ahorita que oremos por ese conflicto oremos por las dos partes todos necesitan conocer a Jesucristo todos necesitan llegar a conocer la misericordia del Señor y aquí Dios aparece y le dice yo soy el Dios que oye y escuchó su clamor quien es el que es salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo eso es la salvación por gracia quien es salvo el que le dice Dios ayúdame por favor quien no es salvo el que dice yo de Dios no necesito yo soy suficientemente bueno pero aquel que dice Dios yo te necesito es beneficiado con Efesios 2 8 y 9 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros es un regalo un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe en esta oportunidad yo quiero aprovechar para afianzar para repasar que cada uno de nosotros esté seguro que está que es salvo por gracia y que has puesto tu confianza en Jesús para la salvación de tus pecados porque puede ser que tú estés contaminado con esto y tal vez estás haciendo obras para salvación o estás diciendo pastor yo quiero ser santo para que si el Señor viene Él me lleve y que depende de ti o que quiero hacer suficientes obras para ser una buena persona si estás por esa vía estás por el camino de la ley y sabes que no lo vas a lograr si fuera la salvación por obras el primer descalificado en esta iglesia soy yo cerremos la puerta y vámonos de aquí de veras nadie se puede salvar por sus obras es por eso que tuvo que venir Jesús el Cordero perfecto Él fue perfecto vive cumple la ley a perfección y derrama su sangre perfecta por nosotros y con esa sangre perfecta Él genera un saldo a favor para pagar tus pecados y los míos y en Jesús nosotros podemos ser santos y en Jesús nosotros vamos a entrar al cielo y en Jesús tenemos la salvación por gracia si no sé si has entendido ese mensaje pero ese es el centro del evangelio y debemos vivir por gracia para salvación y entender que todo lo demás es por gracia también los estudios que has logrado hacer la posición económica que tienes todo es por gracia no te mereces nada todo es por gracia y cuando vivimos por gracia somos misericordiosos cuando vivimos por gracia no nos atendemos a tomar piedras para apedrear a la adúltera porque decimos no hombre si yo también fui perdonado por gracia yo no puedo ser de los que apedreen a otros porque yo también necesité la gracia de Dios así que hoy vamos a cerrar este tiempo tomando la cena del Señor y vamos a decirle Señor yo quiero yo quiero Señor recordarme y afianzar en ti mi vida y saber que he sido salvo por tu gracia y en ese contexto que le digamos yo no quiero que un sistema religioso sustituya mi relación contigo Señor y si no has estado aprovechando a tu mediador que a raíz de este mensaje tú puedas decir mediador precioso valioso quiero aprender a hablar contigo Señor que tú le digas Señor yo no quiero intentar cumplir la ley porque eso me trae maldición yo quiero vivir por fe la fe del creyente Abraham y por esa fe ser hijo tuyo y voy a hacer buenas obras pero no para ganarme la salvación voy a hacer buenas obras para mostrar tu amor sabiendo que soy salvo por tu gracia si tienes los elementos de la cena del Señor ponte de pie y a medida que cantamos vamos a decirle mediador precioso gracias por lo que hiciste por mi quiero encontrarte más quiero orar más quiero estar cerca de ti mediador maravilloso y después de esta canción vamos a hacer una oración reafirmando nuestra salvación por gracia por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario cantemos Cristo Cristo el que salva la esperanza está en él Cristo luz del cielo rey eterno amigo fiel no escucharé no escucharé a mi miedo mi mirada pongo en el cielo en tu gracia firme estoy tú me amas tal como soy valiente seré yo sé mi esperanza está en él oh 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 se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración las murallas caen a sus pies al oír su voz por su gracia el luz limpio cuán bueno es Dios su nombre es Cristo y se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración las murallas caen a sus pies al oír su voz por su gracia el luz limpio cuán bueno es Dios su nombre es Cristo ya no soy presa del temor yo soy hijo de Dios ya no soy presa del temor yo soy hijo de Dios ya no soy presa del temor yo soy hijo de Dios ya no soy presa del temor yo soy hijo de Dios que tal si afirmamos que nuestra fe está puesta en Jesús para nuestra salvación dile Señor Jesús hoy quiero afirmar reafirmar que mi confianza está puesta en ti para la salvación de mi alma y no en mis obras tú eres mi salvador tú eres mi único mediador yo creo que soy salvo soy santo por la obra perfecta que hiciste en la cruz del calvario y estoy escondido en ti Cristo Jesús tú me haces santo tú me haces salvo y en ti está mi confianza Dios descanso en ti para la salvación de mi alma y para todos los detalles de mi vida yo descanso en ti confío en tu gracia me refugio en tu gracia Jesús una segunda oración que quiero hacer con ustedes es que hemos vivido una semana escabrosa en Guatemala unas semanas y eso podría traer temor al corazón de muchos de nosotros yo también he sido víctima de eso pero si yo me recordaba que cuál fue la razón por la que la cual Sarai le dice a Abram toma a mi siebra Agar y toman esa mala decisión el temor el temor de que Dios no fuera a cumplir su promesa en esta época tumultuosa no tomes decisiones por temor porque el temor es mal consejero y viene del enemigo toma decisiones porque Dios te indica hacer algo no viajes no vendas no te muevas aconsejado asesorado por el temor toma decisiones porque Dios te dijo haz o no vayas que sea Dios quien te guíe y entonces no vas a tener temor Señor Jesús hoy venimos invocando tu poder sobre cada uno de nosotros reconociendo que tu sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para la salvación de nuestras vidas y tu riqueza espiritual es suficiente y todo lo que necesitamos para todas las cosas en nuestra vida y es por eso que hoy venimos a adorarte y celebramos esta cena hoy tomamos este pan y esta copa adorándote y agradeciendo tu perfecto sacrificio en la cruz del Calvario que hayas estado dispuesto a venir y a morir en la cruz por nosotros a pesar de que una noche antes ya no querías hacerlo sometiste tu voluntad a la del Padre y moriste por nosotros gracias Jesús gracias por haber dado tu cuerpo para ser molido por nosotros y tu sangre para ser derramada para limpiar nuestros pecados y hoy tomamos este pan y esta copa agradeciéndote y adorándote en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén podemos tomar el pan y la copa y en esa victoria vamos a decir no soy esclavo del temor porque soy hijo de Dios y nos sacudimos el temor en el nombre de Jesús ya no soy presa del temor yo soy hijo de Dios yo soy hijo ya no soy presa del temor yo soy hijo de Dios de Dios ya no soy presa del temor yo soy hijo de Dios ya no soy presa del temor yo soy hijo yo soy hijo de Dios gracias Señor gracias Señor ponemos nuestra confianza en ti Señor y creemos que tú eres nuestro proveedor Señor tú eres nuestro Jehová Jire tú vas a proveer tú eres el que nos guarda y nos protege y creemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende tú estás con nosotros Señor tú estás con nosotros y ahí está nuestra confianza eso lo creemos en tu nombre Jesús Amén Amén Demos un aplauso al Señor celebrando su presencia en medio en el nombre de Jesús Amén Amén podemos tomar nuestro lugar y quiero invitarte a que adoremos al Señor con nuestras ofrendas y diezmos y para ello leo 2 Corintios 9 6 a 9 que dice pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará entonces acá la Biblia compara y el Espíritu Santo compara la generosidad con un agricultor que siembra una semilla y el que siembra poca semilla va a cosechar poco y el que siembra mucha semilla va a cosechar mucho fruto y dice hablando de libertad cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre es aquí donde como iglesia queremos que tú seas libre y nunca te vamos a presionar para que es una ofrenda porque Dios ama al dador alegre y no te vamos a presionar para que es ni con tristeza ni por necesidad ahora aquí está la promesa porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia lo que tenemos es por gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió y dio a los pobres su justicia permanece para siempre esa es la promesa del Señor para nosotros vamos a orar Padre bendito hoy venimos delante de ti a sembrar y vamos a sembrar abundantemente porque queremos que nuestra cosecha a todo nivel sea abundante Señor y queremos dar no con tristeza o por necesidad sino con alegría porque tú amas quedemos con alegría y hoy hablamos estas promesas sobre todas las familias de iglesia vida real sabemos Señor que tu gracia es suficiente para nosotros y vamos a abundar de tal manera que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundemos para toda buena obra eso lo creemos para todos nosotros en tu nombre Jesús oramos amén amén así que podemos ofrendar en los buzones están al frente o en los números que aparecen en pantalla abres el mar y trazas mi camino me inunda tu perfecto amor me rescataste y ahora cantaré yo soy hijo de Dios 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 Cooper a hijo de Dios yo soy padre hijo de Dios y hijo de Dios Gracias por ver el video.